qué estamos haciendo vas a cocinar una tortita entonces al azúcar le agregamos los huevitos ahora bátelos bátelos muy bien con fuerza con y donde encontramos las recetas una vez que el huevo con el azúcar echamos el aceite aceite sigo atiendo mejor y seguimos batiendo con mucho punche deliciosísimo ahora echamos la leche que está con el vinagre y ahora sigue batiendo la leche con el vinagre mmm riquísimo Rafa que es eso mía a ver huele 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 rico huele muy rico que rico ahora vamos a echar echar el riquísimo el riquísimo el neno vainilla ya sigue batiendo rica es la vainilla que rico seguimos batiendo y echamos la harina que es la harina y seguimos batiendo tu vas batiendo yo voy echando recuerden recuerden que todas las recetas mira parece una tierra como nosotros pero no es tierra mi amor es harina con cocoa mira es una tierra es una tierra es una tierra parece de gatillo es un gatillo ya sigue batiendo como igual si sigue batiendo mi amor antes que se corte ya sigue sigue batiendo la receta lo encuentras también al final uy se cayó y seguimos batiendo hasta disolver todo que es eso que es eso acá ya tenemos que el molde para echar la torta a ver ya está a ver con mantequilla mantequilla ya mi amor sigue moviendo sigue moviendo sigue moviendo para echarle ya para mi torta vamos a hacer una riquísima torta de chantilly si el lomeaña no está porque está abajo el cielo ahí porque ahí está su manta el lomeaña para el lomeaña ya ella tiene el lomeaña para que ella tiene el lomeaña para su manta para el lomeaña ya ya ahora y seguimos batiendo y seguimos batiendo qué es eso cuál mi amor eh 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 que requiere de europeaños veaños veaños no vamos con una tortita porque decían que no tanto con una tortita porque decían que no tanto con una tortita que un chocolatito un chocolate que es mío que es mi amor que me derrota el queso que sigue batiendo al final encuentran las recetas y paso a paso como se tiene que ser el niño y la niña si puede comer porque se puede comer para la un cocinero para la para una tortita porque se puede para la porque una tortita se ve monico una tortita así ya ves así que bonito es una tortita este yo tengo una tortita para 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 qué para qué para qué para para ver mi dibujo y yo peguen feliz ya ya ahora lo que vamos a hacer mamá que bonito eso el lobo bonita la torta que hacen ahí no? ahora lo que vamos a hacer es echar un chocolatito al moldecito ya ahora si vamos a echar el molde ya hemos precalentado el horno aquí la torta el mea el mea en su pared a 175 grados a 175 grados precalentado 10 minutos antes el mea y aquí su pared porque está así y le vamos a echar todo guau que hermoso Vamos a dejar un aproximado de media hora a 45 minutos en el horno para que se cocine. Después de media hora podemos abrir el horno y meter un palito de montadientes. Para ver si ya está la torta. Si sale pegado porque todavía no está. Pero si sale y entra el palito de montadientes porque ya está el que quita. ¿Ya te quites mamá del cocinero? ¿Ya te quites? ¿Ya te quites el cocinero? Oye chef, ahora lo vamos a llevar a dónde? Al horno, ¿no? A 175 grados. Voy a agarrar eso. ¿Ya? Ahora vamos a poner en el horno. Ah, no. Ahí se le cerra porque sí, porque ya se le llenó. Ah, ya. Ya está. Ahora lo dejamos. Y ahora mamá se apete. De media hora a 45 minutos. Mamá se apete. Y no se va a cortar. Y no se va a cortar. Y no se va a cortar. El turno era cocinero. Ahora una, ahora dos, y ahora tres, y ahora cuatro, y ahora cito. ¿Ya está? Ok, entonces esperamos. Voy a verle rico, mamá. Ya está la torta. ¡Qué rico! Ya está el quequito. ¡Qué rico huele! Ya está el quequito. Ahora vamos a decorar para hacer la torta, pero primero vamos a dejar que se enfríe. Muy bien. Ahora vamos a empezar a rellenar. Ya cocinamos el chantilly y ahí vamos a rellenar el chantilly. Vamos a rellenar con chantilly. Ahora echamos el chantilly. ¿Y yo? Ahorita. ¿Voy a cocinar? Yo soy un chef. Un chef. ¡Ay, ya voy a cocinar yo! Ahorita, mi amor, echamos el chantilly. ¡Qué rico! ¿Ven, chichis? Ya. Ahora así muevelo. Espera, mueve un poquito más el chantilly. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahora muevelo así. Así, así. Ahí, cocinamos el chantilly. Muy bien, así. Para acá. ¡Ay, ya, ya, ya! Ya, pero espera que se ponga un poquito. Para que se ponga muy bonito. Aparte de muy riquísimo. Y ahora le echamos el chocolatito. Le echamos el chocolatito. Así, así le echamos. Así le echamos. ¡Mmm, qué rico! Podemos reír. Esta es una torta de selva negra. Si desea. Esa es selva negra. Esa es un paneo para arriba, para el yupeaño, para miel. ¡Jol! Si quieres, podemos llenarlo con manjar. Con fof. Con fresas, con durazno, con lo que querramos. ¡Ay, me voy a poner cuidado! ¡Se cae! ¡Se cae! Ahora vamos a ponerle... Ya me voy a poner cuidado. Ahora vamos a ponerle este de acá. ¡Mmm, sí! ¿Para qué? Y vamos a rellenarlo con chantilly. Con chantilly. Arrellena. ¿Ya? Y vamos a echar otra vez. ¿Otra vez? ¡Chamaco! ¡Chamaco! Vamos a rellenarlo con chantilly. Yo, 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 yo. ¡Déselo rellenarlo con chantilly! ¡Yo! Ya. ¡Mamá! ¿Ya qué vas a echar? ¡Por favor! ¡Para mí! Ahorita lo... Ahora sí. Así, así ponlos. A ver. Para acá. Para acá. ¡Ay! ¡Ay! Para acá. Para acá. Ya, ya, ya. Para acá. Para acá. Y para acá. Ajá. Y ahí para acá. ¿Así? Ajá. Así va muy bien. Y ya estamos terminando con la torta. Con la torta para mí. Sí. La torta de ese. Van de prácticamente lo... ¡Qué rico! ¿Qué rico? ¿No? ¡Oh! Prácticamente lo hemos... Es venu, eso. Parece como venu. Parece como venu. ¡Ay, mi amor! ¡Ay! Me dice que venu, me dice que... ¡Parece como venu! ¡Ay, venu, venu, venu! ¡Ay, venu! ¡Ay, venu, venu! ¡Ay, venu, venu! ¡Ay, venu, venu! ¡Ay, venu! ¡Voy a comer eso! ¿Voy a comer eso? ¡Ay, venu, venu! A todos sus locustados. Así. ¿Por qué? ¿Yo? También mi champán, mi amor. ¡Ay, venu! ¿Sí? ¿Eso? Ajá. ¿También? No, eso no, mi amor. Eso es muy grueso. Eso es por el otro ahí arriba, mira. Eso es por el otro acá arriba. ¡Ah, muy bien! Ahora voy a comer arriba. Yo tengo unos trampers, estos trampers, vamos a ponerlos para torpes, esto vamos a poner Hay un rayito, un rayito, un rayito, un rayito, un rayito, un rayito, un rayito que quiere comer, pues en el caso el transfer si se come ¡Mía! ¡Guau! ¿Y esto para acá? ¿Esto para qué? ¿Para mí? ¿Esto para mí? Esto para ti, lo ponemos bien para quien saliera a el chantilly Vamos a echarlo ¡Límpialo! ¡Límpialo! A ver Un rayito, un rayito, un rayito, un rayito Riquísima nos está quedando nuestra torquita hecha con Gianfranco ¿Qué te pasa a cocineros, mi amor? Mamá, ya está listo Ya ¿Ota vez? Pero se pincha y se deja ahí Y ahí está la gallinita, ahí está mi amor, ¿dónde la pongo acá? La gallinita, kikiriki Es que se pinche, mi amor, y se deja, no se está sacando ¿Tú dices que lo sacas? Ajá, déjalo Ahora, el otro arbolito Otro arbolito Otro arbolito y maridá El arbolito y maridá El arbolito y maridá ¿Por qué esto es el arbolito y maridá? Es un bosque Es un bosque Por acá ponlo, por acá hay hueso Es de H.I. Es que lo va a tapar su cara Y ahí Acá tiene que ir atrás Ya está Qué bonito le quedó la tortita a Gianfranco No, 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 no Qué linda le quedó su tortita combinada de... 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 La gallinita Para mí La gallinita turuleca Y... Y ahí está Y... Listo Ahí está ¿Se cayó? Mi amor, ahora vamos a tener que sacarla porque vamos a comer la tortita Ya está mi tortita Ya está mi tortita Ya está mi tortita mi... Mi mayor Y ahora voy delorita porque ella quiere mi tortita Ahora vamos a comerlo Vamos a comerlo Uh...